Buenos días, una vez más bienvenido a la Villa del Espíritu Santos. No sabes que ciudad de Cuba es, entonces tienes que quedarte hasta el final de este video porque ya comenzamos. Estaremos recogiendo las calles y viendo las maravillas que tiene para ofrecernos esta hermosa ciudad del centro de Cuba, llamada Santi Espíritus. Bueno y aquí comenzamos nuestro recorrido desde el Parque Serafín Sánchez. Es que lo primero del día que tengo que hacer es buscar el buró de la Cadena Isla Azul porque tengo que garantizar todavía los pedazos de la ciudad de Ciudad Ávila que es la otra parada que voy a tener en este recorrido por el centro de Cuba. Entonces me dicen que está al lado del cine. Primero tengo que encontrar el cine a después encontrar el buró. No tengo ni la mínima idea de cuál es el cine. Aquí deje de preguntarle a alguien a ver. Bueno ya me dicen que el cine de aquí de la ciudad es ese edificio amarillo bonito que está ahí. Entonces el buró me dijeron que está al lado del cine. Vamos a ver si es verdad porque por aquí al lado lo que veo es un joven club de computación que es como un lugar donde hay computadoras donde venden, no, donde hay computadoras que usted puede ir a usar, conectarse a internet, en fin, se usa más para los niños en las escuelas y ese tipo de cosas. Pero bueno, esa era la idea, pero no funciona tan así como se lo estoy diciendo ahora. Vamos a ver. Ah, mira, yo creo que el buró está aquí. Creo que el buró está ahí. Vamos a ver. Bueno, ya que esto era como un centro de información, yo cogí esto de ahí. Me parece que estas cosas están ahí gratis para que usted las coja y se informe. Que es una guía como turística de Cuba. Vamos a ver. A lo mejor me ayuda bastante en los lugares que quiero ver de aquí en la ciudad de Santo Espíritu. Ay, no, caballero. El buró está ahí atrás y hay una cola que no me parece a mí porque voy a perder todo el día. Voy a ir haciendo cosas para al final del día entonces ver si no cierra temprano y pasar por ahí. No me parece que voy a perder un día haciendo una cola para un buró de venta. Bueno, nada, que después de la espera pues no pude resortear. Este es el buró de Isla Azul, pero ellos mismos no tienen un control como de sus hoteles por toda Cuba. Porque, por ejemplo, aquí en Santo Espíritu no saben de los hoteles de Ciudad de Ávila y así pasa pues en muchos lugares. Entonces me dijeron que no saben y les dije, pero como no van a saber si ustedes son de la cadena, como no van a saber los hoteles que tienen, dónde se venden. Entonces estoy llamando al hotel para ver dónde es que se reserva y pues nada, no me responde nadie. Así que vamos a ver. Todavía me queda el día de hoy y el de mañana para resolver este problema. Si no, bueno, llegar a un Airbnb o un hotel, aunque sea más caro. Pero bueno, en la calle no me puedo quedar. Y estén ustedes seguros de que en la calle no me voy a quedar. Caballero, me acabo de encontrar con un suscriptor de España que dice que ha venido aquí a Cuba 56 veces. Desde el año 65 está viniendo aquí a Cuba. Que ha conocido todas las ciudades, todo. Entonces estuvimos hablando un rato, que ven mis videos, todas esas cosas. Y entonces le digo una vez más agradecido por el cariño de ustedes porque me encantan estos momentos cuando me lo encuentro a ustedes por la calle. Bueno, voy a recorrer un poco aquí el boulevard para ver si encuentro un lugar donde desayunar que hasta ahora no lo he encontrado. Ya van a ser las 11 de la mañana. Bueno, ya esperaré. Si no encuentro, pues espero ya a la hora de almuerzo. Yo creo que es mucho mejor. Entonces vean y a veces encuentro que una tienda va a estar vendiendo algo interesante que no haya visto en otros lugares y en La Habana. Entonces aquí aprovecho y las compro también. Ya hasta el momento. Todas las tiendas que he visto aquí en el boulevard, pues son tiendas MLC. Sí, completamente. Y otras que son como restaurantes, pero son del Estado y entonces pues no dan buena pinta. Bueno, sí, taller de celulares, alguna que otra tienda de estas donde venden cosas artesanales. Bueno, y ese edificio tan hermoso que se encuentra allá atrás, al final del boulevard, que se llama La Colonia, es una tienda. Es una tienda, entonces MLC claramente. Entonces vamos a entrar porque es un edificio majestuoso. Una lástima que sea una tienda. Pensé que era otra cosa. Fíjate, cuando lo oí pensé que era un teatro, un museo, pero bueno, es una tienda MLC. Vamos a entrar a ver qué tal es por dentro y se puede subir a los pisos de arriba. Wow, wow, wow. Miren qué bonito está esto. Era un palacete. Bueno, fue varias cosas, pero ya lo último que fue fue un palacete. Después de 59 fue un club social. Después estuvo cerrado muchos años. Entonces pues ahora es una tienda. Pero miren qué bonito. Miren las vistas. Qué lindo. Wow. Bueno, la parte de arriba es como una tienda de telas. En MLC claramente, pero bueno, lo que venden nada más son telas y esas cosas. La parte de abajo es donde venden perfumes. Miren qué bonito. Entonces no sé cómo se sube para el último piso porque arriba tiene como una terraza o una cosa, pero no sé cómo se sube. Ahora voy a caminar por toda la calle esta que se llama Máximo Gómez para llegar al lado norte porque aquí en Santa Espíritu las calles se dividen en norte y sur. La mayoría de las calles lo dice así. Máximo Gómez norte, Máximo Gómez sur. Es para allá. Entonces para llegar al río, que hay un puente muy bonito. Quiero llegar a la estación de trenes de aquí de Santa Espíritu que ustedes saben que todas las ciudades que visito me gusta siempre visitar esta estación de trenes. Vamos a ver qué tal está porque al ser una ciudad tan colonial me imagino que la estación también lo sea. Bueno, y miren el Museo de Arte Colonial de aquí de la ciudad de Santa Espíritu que es uno de los lugares que recomiendan visitar a las personas que están aquí en esta ciudad pero creo que lamentablemente está cerrado. Voy a dar la vuelta por allá pero a ver si está abierto pero por lo que se ve por aquí está cerrado. Miren, este es todo el borde del museo. Aquí lo que se más se utiliza para transportarse las personas pues son las motos y las bicicletas. Veo pocos carros. La mayoría de las personas se transportan unos motos que hay que son transporte compartidos pero transporte público de guaguas así, de buses no he visto todavía aquí en Santa Espíritu. Es que también se nos caen muy estrechas tener una guagua aquí sería súper incómodo para manejar y todas esas cosas. Y aquí llegamos a este puente que por debajo pasa el río Yayabo un símbolo también de la ciudad de Santa Espíritu atraviesa pues gran parte de la ciudad y es reconocido también por eso. Yo, de hecho, a los espirituanos a las personas que viven en Santa Espíritu se les dicen espirituanos pero también se les dice como Yayabu Yayabuenses algo de eso, no sé. en la ciudad de Yayabu no sé, si alguno de Santa Espíritu me puede aclarar este tema por favor déjenmelo en los comentarios ahora no está muy claro el nombre entonces ahí hay una taberna que es un restaurante déjame ver si después almuerzo ahí que se ve bastante bonito y hay una brisa aquí espectacular qué aire más rico está corriendo aquí señor pero esta acera está súper estrecha solo acaba una persona o sea que si vienen dos personas tienen que apelastarse bien o una de las dos bajar para la calle para que la otra pase y si es una persona subidita de peso pues no sé no sé si cabe bien por aquí mira, es bastante estrecha ¿vieron? de hecho ya para acá se ve como nos vamos desplazando afuera de la parte colonial ya esto está afuera del centro colonial del casco histórico de la ciudad de Santa Espíritu ya esto es un barrio cualquiera igual a cualquiera que podemos encontrar en cualquier ciudad de Cuba de hecho ya aquí estás y si no te dicen que estás en Santa Espíritu pues no te das cuenta porque es igual entonces miren la estación de ferrocarriles de aquí de la ciudad un poco sencilla la verdad nada del otro mundo pensé que iba a estar no sé al ser una villa tan antigua pensé que iba a tener una estación pues más imponente como lo vemos en otras ciudades pero bueno igual está bonita no se puede decir que no entonces en Santa Espíritu pasa algo que en Santa Espíritu hay un tren espirituano por aquí no pasa la línea central la línea central pasa por un pueblo que se encuentra a unos kilómetros de aquí que se llama Guayos y entonces las personas que quieran coger los trenes nacionales los trenes de pasajeros que viven en esta ciudad de Santa Espíritu tienen que trasladarse hasta allí para cogerlo porque el tren no entra hasta esta ciudad o sea los trenes salen de aquí el tren espirituano que ahora actualmente no está funcionando es así a veces funciona a veces no funciona entonces las personas tienen que el tren sale de aquí cuando funciona y se une a la línea central allá en Guayos pero mientras el tren está funcionando las personas tienen que ir hasta allá hasta que haya ciudad para coger los trenes ah miren que estaba leyendo ahí en la tablilla y ahí están los horarios del tren Santa Espíritu Habana del tren Santa Espíritu Sin Fuego ya son los trenes que salen de aquí el que va para La Habana y el que va para Sin Fuego el que está para La Habana no está funcionando bueno lo dice ahí cancelado y la frecuencia si saliera es cada cuatro días o sea que actualmente desde aquí no está saliendo ningún tren a propósito de este tema de los trenes pasa lo mismo con Sin Fuegos que la ciudad de Sin Fuego no tiene conexión directa en tren con los trenes nacionales los pasajeros que son de Sin Fuego y quieran coger un tren para ir hasta Oriente tendrían que ir hasta la ciudad de Santa Clara para entonces ahí abordar el tren es que no sé porque es verdad que la línea central cuando se construyó no podía atravesar todas las ciudades porque si no eso sería un gasto sería una pérdida de tiempo atrasaría más los trenes porque imagínense la línea central si puede ir en línea recta pues es mucho mejor entonces entrar a estas ciudades alejaría bastante a los trenes de la línea central por eso se decidió que no pasara por estas ciudades y este es el otro lado del río vieron allá abajo hay algo que está lo más bonito parece como un restaurante algo de eso es increíble como se conservan los adoquines eso no tiene muerte caballero eso eso no se rompe nunca bueno y viene a este lugar que está justo al lado del puente mírenlo aquí que se llama la taberna miren que bonito y entonces voy a almorzar aquí pedir langosta vamos a ver que tal está ya les contaré y a ver si vale la pena la recomendación vamos ahora a lo que le da nombre a este lugar la taberna eso que vieron allá abajo es una taberna donde hay vinos un fresquito allá abajo espectacular bueno tiene aire acondicionado tiene climatización y a pedir una botella de vino una copa de vino pero no sirven por copa solo sirven por botella entonces una botella yo no me la voy a tomar no me parece pero que bonito está esto me encanta bueno caballería terminé de comer me comí una langosta deliciosa así que este lugar se los tengo súper recomendado si está por la ciudad de Santo Espíritu vengan aquí a la taberna que está al lado del río y allá miren que bonito entonces voy a bajar por aquí a ver por donde tengo que bajar ahí pero por donde si aquí no hay escalera me dijo que bajara no aquí no hay escalera está roto fíjate que le dije que bajaba por aquí a donde salía deja la vuelta por el lado para bajar abajo del puente y mostrarse a ustedes aunque bueno aquí se ve bastante bien así que ya saben miren que el lugar tan hermoso y tan bonito me encanta la verdad que sí y una brisa acá de aquí espectacular y bueno al lado de los ríos como siempre como en todas las ciudades pues nos encontramos estas casas que lamentablemente no corren con la misma suerte de las que están en el centro de la ciudad se ve que son barrios que ya son más empobrecidos en fin esa casa de ahí se ve cuando crece el río está en bastante peligro ay miren está abierta la iglesia voy a aprovechar y mostrarles aquí un poco para que vean como es por dentro miren que bonita una de las iglesias más antiguas de las parroquias más antiguas que tiene Cuba la parroquia del Espíritu Santo qué bella a la torre la que arriba la de reloj del campanario está cerrado aquí a lo que es el zoológico de aquí de la ciudad de Santi Espíritu vamos a ver si los animales aquí pues no corren con la misma suerte de los otros animales de los otros zoológicos que hemos visitado se encuentren en esta avenida que no sé cómo se llama esta avenida esta avenida ¿cómo es que se llama? la carretera la carretera central si me acuerdo porque para allá está la terminal entras por aquí y la terminal está ahí a la izquierda vamos a entrar a ver qué tal abres de miércoles a domingos entonces un día de semana a lo mejor no viene nadie todavía los fines de semana es que entra más a los niños otro tipo de cosas todavía no he visto los animales están aquí estas banderas que todavía no sé qué pintan adentro de un zoológico porque allá atrás tenemos la bandera del 26 de julio que es una bandera comunista revolucionaria y todo eso entonces no sé qué función tiene adentro de un zoológico pero bueno son cosas a las que estamos acostumbrados en Cuba vamos a ir a por los animales a ver en qué condiciones se encuentran bueno aquí lo que se encuentra es el venado fíjate que me paré aquí y vino enseguida como diciendo para que le dé algo pobrecito mira cómo está mira eso está bastante flaco está en el hueso el pobre entonces está con un cerdito o no sea un cerdito no un porkspin dos vacas un chivo por allá otro porkspin por aquí de madre bueno seguimos a ver ya por lo que empezamos a ver desde el principio pues ya sabemos cómo está esto ustedes saben que yo estoy a favor de que cierren los zoológicos en Cuba por esto mismo por las condiciones en las que se encuentran los animales que si se les puede llamar condiciones se encuentran así todos no tienen alimento no tienen no tienen agua mira eso